El extenso contenido de una caja de piedra sellada hace cinco siglos al pie de lo que fue el Templo Mayor ha batido récord por la cantidad de ofrendas marinas, incluidas 165 estrellas de mar y 180 ramas de coral completas que pueden representar el inframundo acuático de los aztecas. Previamente se habían descubierto en las adyacencias huesos de un jaguar vestido como guerrero y un águila sacrificada en sus garras. Sacrificaron estos superpredadores, los vistieron a todos ellos como guerreros, les pusieron armas, les pusieron insignias relacionadas con el ámbito militar y después los enterraron en grandes ceremonias públicas. Los hallazgos datan de la fecha del reinado del mayor emperador azteca, Ahuitzol, que gobernó entre 1486 y 1502 y podrían contener una urna con sus cenizas. Podemos imaginar que lo que se encuentra bajo el jaguar es algo de enorme importancia. ¿Qué puede ser? No lo sé. Puede ser una máscara, un objeto precioso, una urna con cenizas, que es lo que estamos buscando. Hasta la fecha ninguna tumba de la realeza azteca ha sido descubierta. Nosotros no podemos simplemente levantar un objeto sin tener todos los datos relacionados con cada uno de ellos. Entonces, el proceso va ralentizándose mucho. Otros restos de una fosa cercana fueron identificados como cráneos de niños sacrificados y están vinculados al mismo periodo. Angélica Herrera, Voz de América.